Si te suscribes, activa las notificaciones y le das like a este video en menos de 5 segundos, te regalo 1000 de rubux Si has completado este reto, solamente vete a los comentarios y comenta Hashtag, reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo solamente mire a los comentarios y les donare 1000 de rubux ¿Qué tal guapos y guapas de Roblox? Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Android y el día de hoy pueden estar leyendo el título Se van a emocionar tanto como yo, si me trago es porque estoy súper emocionado chicos con lo que les traigo en este videito Yo creo que ya pueden sentir la emoción y pues leyendo el título se van a emocionar aún más chicos El día de hoy gente se hizo oficial algo muy grande en Roblox Que pues les voy a dar unas palabras claves, claves aunque estén ya sepan Es, solamente les digo, ganar Robux, Roblox, trabajo Algo así chicos, no le voy a spoilear más y pues vamos a comenzar con este video O sea, les explico poco a poco, poco a poquito antes de empezar con todo, todo esto Les digo que Roblox acaba de lanzar una página oficial para que tú metas una solicitud y consigas Robux Ahorita les voy a enseñar todo La verdad es que me quedé súper hypeado, dije ¿Cómo que Roblox está buscando esto? O sea, ¿Cómo es que lanza esto? Y el día de hoy se los vengo trayendo Así que pues nada chicos, espero que les guste mucho Recuerden, dejen su like todos en este video Si les gustan los Robux y quieren Robux Si tú le dejas tu like en este video y te suscribes, obviamente al canal Y tienes las notificaciones activadas Les quería comentar que les voy a mandar Robux Porque yo tengo un grupo en Roblox, ya deben de saber muchos Y esto se los explico antes de comenzar con este video Porque pues la verdad está bastante interesante Es un grupo que tiene una tienda de Roblox, de tienda de ropa Se vende bastante ropa Y pues todos los Robux yo los regalo en mis videos Porque yo no los quiero, yo se los voy a mandar a ustedes gente Yo quiero mandar solo a ustedes Y pues lo único que les pido es que dejen su like Para que pues obviamente saber que les está gustando esta dinámica Que se suscriban para que no se pierdan todos los videos Todas las novedades, todas las noticias Y después de esto se van a los comentarios Y ponen, no sé, buen video, comentario positivo El signo de más y su nombre de Roblox Yo me iré un comentario por comentario Agarrando su nombre de Roblox Y empezándoles a mandar Robux Miren, el señor Rex no está en mi grupo Así que pasamos con el siguiente Recuerden unirse a mi grupo No pierden nada Y además si ustedes pues son de las personas que Miren, no está en mi grupo Si son de las personas que ya aparecieron en el canal Y o sea, no les mandé Robux porque no están en mi grupo Les voy a seguir mandando a todos gente No piensen que si ya ganaron O no están en mi grupo cuando les quise mandar Pues les vamos a, no les vamos a mandar Si les vamos a mandar Aquí vi que acaba de ganar 100 Robux Si tú quieres 100 Robux Como pueden ver ahí se acaban de pagar Si tú quieres 100 Robux ¿Qué esperas? Deja tu like por un likecito Ganas 100 Robux Ote, eso sí que deja tu like ahorita Y pues nada chicos Ahora sí comenzamos con este video Diciéndoles y trayéndoles esta novedad Como se las mencioné al principio Les dije algunas cosas El día de hoy les voy a enseñar todo Pues nada gente Ustedes van a estar viendo el video tal que así En la descripción Obviamente les voy a poner un link El cual va a decir Robux aquí Se los voy a dejar en la descripción Y en los comentarios fijado Ustedes le dan a dar click a ese link Y los va a mandar a Gaming Tech Una revista de noticias, de novedades De videojuegos Y pues ya saben que es una revista Super popular, super grande Es patrocinadora incluso del canal Y nos encanta porque siempre trae Todas las novedades En este caso, gracias a ella Me di cuenta Y pues también ustedes se dieron cuenta De la nueva noticia de Roblox Incluso si se meten ahorita mismo O sea denle click ahorita Y se meten Y van a poder entrar a la página Esta nueva La acaban de hacer chicos Los de Roblox Y pues déjenselas enseño Ustedes se meten para acá Para el tutorial Aquí te explica Cómo conseguir Robux en Roblox Todas las maneras que hay Para trabajar en Roblox Y conseguir tus Robux Ya que entras aquí Pues bajas, bajas, bajas Y le das aquí en el botón De 5 maneras de ganar Robux Le das click Y pues te va a mandar A este artículo Donde se extiende aún el tutorial Ustedes solamente chequen O sea este artículo Tiene 1.200.000 visitas Le das click acá O sea solamente este mes Y le dan click acá Y pues este También tiene un montón de visitas Y pues nada chicos Obviamente Les recomiendo Que lean todo el tutorial Porque van a aprender Muchas cosas Pero yo voy directamente A lo interesante Que pues la verdad Les va a encantar chicos O sea miren Nosotros bajamos Obviamente ustedes leen El artículo Ya saben que lo van a tener En la descripción Tiene todas las maneras En las cuales puedes trabajar En Roblox Y ganar Robux Lo interesante Es cuando vagas por aquí chicos Y te encuentras Con esta nueva novedad Esta nueva foto Ustedes la pueden ir a ver Dice además Roblox en los últimos días Ha lanzado una modalidad nueva La cual se llama Talent Hub En la cual puedes Mandar una solicitud Para trabajar con ellos Diciendo tus habilidades Además Esta manera Puedes elegir De cual quieres Que te paguen Existe la manera Por Robux Dineros Y porcentajes Si deseas ingresar A la página Dale click aquí Miren chicos O sea A esto me refiero Vamos a darle click Para que miren la página Y como pueden ver chicos Talent Hub De Roblox Ahorita me dice Que no tengo acceso Obviamente Porque esta nuevecita Pero puede ser De que si tu te metes Te aparezca En este caso chicos Pues pueden ver O sea la página Esta super genial Y pues Ya se ha filtrado O sea Aquí esta El menú El cual les va a aparecer Cuando ustedes quieran mandar Sus habilidades O sea dice Por ejemplo Tus habilidades No pues yo sé hacer ropa No pues yo puedo hacer juegos No pues A mi me gusta hacer esto 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 Ustedes mandan las habilidades Obviamente referentes a Roblox Y tu puedes decir Como quieres que te paguen Acá puedes escribir más Compensaciones Como haces el escrito No pues así me gustaría La 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 Y lo publicas Roblox se contactara contigo Y pues Van a estar checando Todas las solicitudes De las personas Que les interese trabajar Obviamente con sus talentos En Roblox La verdad es que Esta super épico chicos Esta es la novedad Del día de hoy Además también Pues chequen el artículo Ahí están todas las maneras En las cuales puedes conseguir Robux en Roblox Trabajando en Roblox Hay ítems Los cuales tu te metes Y hay ítems Los cuales tu Por vender Ayudarle a vender a Roblox Te dan Robux Pues ya están bastante chidos Así que pues nada Ya saben Ahí se los voy a dejar En la descripción Igual gente Si ustedes le dan click Aquí en el botón De buscar Y buscan No sé Promo codes Les van a estar apareciendo La lista de los promo codes Que van a salir Todos los que Ya salieron La lista oficial Además también Si buscan Robux Pues o ropa Por ejemplo Pueden buscar lo que sea Referente a Roblox Te enseña a conseguir ropa gratis Cómo conseguir Robux Vendiendo ropa Etcétera Etcétera Así que ya saben chicos Link en la descripción Ahí se los dejo Chequen la página Y pues el día de hoy Les traje esta novedad Que sé que les va a encantar Ya saben chicos Los quiero mucho Dejen su like Y repórtense Con su buen like Suscríbanse Y chaito ¡Suscríbanse !